Música a ver SPECIAL la cárcel por jugar las albergas de perch oí el letrero Yo quiero Creo que cobran Por jugarle al verga A la juda boy A aquellos interesados en el Porque vean como se divierte la gente A aquellas personas interesadas en el Ramen King A las 5 de la tarde Aquí ya vamos a participar Nos queremos ganar Y ahora Si quieres un grupo de amigos Un grupo de amigos puede participar En nuestro En nuestro Busca algo barato Que machismo es la comida Mi respeto Algo más sencillo Algo más sencillo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video